Antes de que el señor Han hable, queremos anunciar que las personas que se inscribieron en el taller de Hangul va a iniciar ahora. Así que por favor, estas personas diríjanse al área de taller para que reciban el taller de Hangul. Gracias, ya puede hablar, señor. Buenos días. Gracias. Gracias. Y después de este evento tenemos World Hip Hop Festival y esperamos mucha participación de todos los equipos de musical y danza. Y el próximo año, el próximo año de enero, nosotros planeamos nuestra de gine, nuestra de gine.com y nosotros agradecimos la participación de tantas personas aquí y muchas gracias.